Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a otro episodio mas aquí en este pedazo de simulador Bueno, vamos a darle caña y a ver si conseguimos avanzar en algunos de los trabajos de aquí de las personas Primero, cine a la hile libre Mi vieja tía por fin se ha mudado y se ha llevado todos sus perros Estos bichos deben orinar ácido, no se ha salvado ninguna planta, ninguna planta Ni siquiera la hierba Está fatal por todas partes Quiero un espacio para hacer barbacoas y un cine de verano con los amigos Vale, oye, pues me parece buena idea Vale, tenemos aquí la casa Vale, tenemos que cortar césped, tenemos que eliminar seguramente las perreras Bueno, las casetas Esta parte de aquí, tenemos bastante trabajo, eh Valiendo Bueno, pues empecemos ¿Qué tenemos curro? Vale, a ver si vamos cortando aquí todo Vale, le meto caña aquí primero al césped Vale, 13 ya está casi Vale, quita las malas hierbas Me falta una Me falta una Ahí Vale, a ver Este sector le tenemos 100% finalizado ya Vale, corta el cerfe Vale, quitamos las malas hierbas Vale, pero esto es en general Todo lo que es el patio Vale, vamos a ver si puedo darle caña aquí a todo El cuadrante 4 También está cortado el césped Vale, yo creo que lo que más tardamos es en cortar el césped Porque luego ya El resto No es que tenga nada Complicado Vale, quitamos las malas hierbas Vale, esto va marchando bastante, bastante bien A ver si consigo lo que es cortarlo todo Y lo dejo todo curioso Vale, vamos a pasar por aquí Cerca de la casa El centro este A ver si me ha quedado un cacho aquí Vale, ya está Bueno, esto antes era un poquito más complicado hacerlo Sin el minimapa Vale, quitamos las últimas malas hierbas Vale, tiene que quedar alguna por ahí Diría yo Vale, vamos a ver En el 9 Difundir la hierba en rollo en la zona Perfecto Superficies Superficies Rollos de hierba 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 Comprar Vale Ponemos uno Y ponemos otro Vale, el primero ya está ¿Por qué no me deja usarle? No es posible Vale Lo vendemos Ahora sí Claro, ya decía yo Vale, y ahora Tengo que comprar este Ponerle Ahí Y este Aquí Vale Ese llega hasta allí Vale Pues las tareas están hechas Ha quedado ahí un pequeño Feo Pero no lo puedo tapar Vale Eso así De hecho Este le vamos a levantar Y volverle a colocar No Pero ahí no Lo he levantado Y ahora no me deja ponerlo ¿En serio? Ahí Menos mal Uf Que me había asustado Digo Ya la he liado Digo Ya acabo de empezar Vale Hierba Ponemos uno ahí Y el otro ahí Esto lo hago Para que llegue hasta el final Por los dos lados ¿Vale? Y luego Cuando lo hago al revés Directamente ya se queda Terminado Un rollo aquí Y el otro aquí Ahí está La tarea finalizada Número 5 Eh Cornífera Forma Pseudo Cónica Vale Plantas Corníferas Pseudo Cónica Comprar varias Quiere dos Una Y dos Bueno Pues el tema De la jardinería No es que tampoco Me llame mucho la atención Pero Oye Es una cosa Que está dentro De De las casas Y Y hay que hacerlo Vale Cerramos bien ahí Metemos un poquito De agua Y necesitamos Cornífera De una forma Desplegada Dispersa Vale Si no me equivoco Son estas Una Y dos Vale a ver La he contabilizado Si Perfecto Bien Pues este sector También lo tenemos Siguiente sector Rollo de hierba En la zona Superficie Rollos de hierba Grandes Comprar Varios Uno Otro Ahí Y otro Aquí Vale Este está Ahí Ya sé Que por aquí Hay algo De hierba Pero el objetivo Es intentar Tapar Todos los Agujeros Que hay Vale Vale y ahora lo mismo Pero al revés Ponemos Una Dos Y tres Pero voy a poner Otro más Para hacer aquí El cierre Lo voy a poner Desde Vale Es aquí Vale Así voy cerrando También por aquí Un poquito Perfecto Ahora por ahí Llegamos aquí Cortamos Cortamos Y el último Ahí está Todas las tareas Hechas Coloca la pantalla De cine Al aire Y difunde Rollos De hierba Ah pues Esto me lo podía Haber dicho Lo podía Haber mirado Antes Tío Lo hubiese Solucionado Muy rápido Antes Uno Dos Tres Y cuatro Vale Creo que esto Lo hago De un tirón Todo Ahí está El primero El segundo El segundo Vale Esto marcha Marcha muy bien Ahí está Valiendo A ver Vale Vamos a buscar La pantalla En este caso Creo que era en recreación Pantalla Ahí la tienes Ahí la tienes Vale Losas de adoquín Coloca Proyector Parasol Sofá Vale Primero las losas De adoquín Losas De adoquín Sinfonía 100% Adoquín Sinfonía Vale Es este Pero de 100% 100% Sinfonía Vale A ver si consigo Ponerlo bien Una Dos Tres Cuatro No sé yo si aquí Me va a permitir Ponerlo No Se queda ahí Como bugeado Ahí Vale Nos quedan de poner Todavía unas cuantas Hay que no me entran Vale Si Las contabiliza aquí Vale Ahí las contabiliza Pero aquí ya no Por favor Una más No me fastidies Tío Voy a tener que hacerlo así En serio Me va a hacer Moverlo todo Vale ¿Este qué quiere? Vale Plantas Perfecto Son plantas Vale Pues este de aquí Le podemos poner aquí Bueno Si le ponemos bien Ahí Tenemos 19 Este de aquí Le podríamos poner aquí A ver A ver Este le dejamos ahí mal puesto Este le vamos a poner aquí Ese ahí 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 Bueno Menuda movida Tengo aquí con las Con las losas Vale a ver Tenemos 19 Tenemos 19 Nos faltaría una Ponemos esta aquí Vale Perfecto Ya sé dónde va a ir la otra Es aquí Esta Aquí Ahí Y la última Justamente aquí Vale Ahí lo tenemos Sofa Meredi Vale Quieren dos Ponemos uno Voy a comprar el otro Luego lo organizo Vale Lo voy a comprar Y luego lo organizo Ponemos los dos ahí Sofa de esquinero Derecho Y uno izquierdo Uno izquierdo Y uno derecho ¿Qué más? Banquillo Vale Necesito el banquillo Aquí está Más Vale Necesitamos El Parasol de jardín Nasofa Vale Lo he cogido así Para que vaya un poco A juego Con la Con la Bueno Si son ovejas Pensé que eran flores Cállate A ver ¿Qué más? Tumbona Dotto La ponemos ahí De momento Vale Me está diciendo que coloque Dos losas aquí O que las tengo que quitar Un momentito No Que las coloque Vale Vale Era curiosidad Vale Necesito Un momentito Superficies Losas Vale Comprar dos Vale La he puesto mal Tío En serio Ahí Y ahí Vale Aquí me gustaría Me quedaría solamente Comprar el grill BG Que sería este Comprarle Ponerle ahí Vale Eso está finalizado Y aquí Proyector Ay Madre mía Vale Ya lo tenemos todo Vale Sacamos eso de ahí Este Le vamos a poner aquí El La tumbona La vamos a mover un poquito más Este Le vamos a poner Cerca de aquí Ahí Proyector Este aquí Vale No sé si esto Y así Realmente Pero Yo lo voy a poner así Esto ahí Y la tumbona Pues sintiéndolo mucho En la parte de atrás Vale Número cuatro Arbusto Conífera Forma Esférica Coníferas Planta Planta Plantas Coníferas Vale Hemos dicho Esférica Esta Uno Y dos No sé yo Si voy a tener sitio Para plantar todo Aquí Vale Ese ya está Ah no Solamente era uno Vale Era uno Nada más Pues este fuera No pinta nada aquí Y Y Arbusto Conífera Forma desplegada Dispersa Coníferas Forma Pseudo Forma cercana al suelo Ovalada Esférica Desplegada Dispersa Uno Y dos Vale A ver si Podemos ponerlo todo Bien Vale Este está Nos quedaría el número 8 Que es este de aquí Difunde rollos de hierba Fácil Muy Muy fácil Vale Vamos aquí Eh Superficies Rollos de hierba Comprar varios Vale Vamos a meter Cañita Uno Dos Tres Cuatro Venga Vamos a ir poniendo estos Ahí está Vale Ahí está El 65% Comprar varios Uno ahí Otro ahí Ahí Y ahí Vale Está El 73% 83% Vale 97% Me falta solamente poner Uno aquí Vale Vale Me queda Todavía me falta Vale Esto puede deberse A un pequeño problema Vamos a ver si lo soluciono Vale Ese puede ser uno de los pequeños problemas 97% Eso no se puede cortar Vale Este objeto no se puede vender Y no le puedo mover Entonces La hierba Necesito que llegue allí Que es el 3% Que me falta Rollo pequeño Vale Este de aquí No creo que sea 97% Voy a tirar Varios rollos Grandes A ver si lo Si lo soluciono Vamos a tirar este Este muy pegadito Venga Vale Las tareas Están finalizadas Pero no se Si están Al 100% A ver Me falta algo De hacer Quita las hierbas Ahí están Todas las tareas Finalizadas Vale Eso era lo que me faltaba Al 100% El trabajo Salimos de aquí Bueno Unos 6.000 Que nos llevamos más No está mal Vale Veo que va un poquito Lagueado ahora el juego Después de venir De tanta De estar tantos Con las hierbas Vale Vuelve a salir Otro trabajo nuevo Grupo de barbacoa Jardín Jardín tras inundación Buah Eso tiene que llevar Un montón de tiempo Jardín después de haber cortado El césped Mi marido Vale Vamos a aceptar este Voy a beber un poquito De agua Y vamos a ver De que va este trabajo Vale En un principio Veo 5 puntos A ver La tarea Número 1 Está aquí ¿Qué es lo que quieres? Sembrar una planta Por 7 En este cuadradito ¿Quieres que siembre? Crinsantemus ¿Qué narices son Los Crinsantemus? Esto Vale Comprar varios Hostia Muy jodido Hay que ponerlos A ver Geranium Sanguineum Tengo que buscar Porque no tengo Ni puñetera idea Cómo son esas plantas Aquí está Una más Ahí están Y ahora Gazania Vale Pillamos ahí Hay que poner Unas cuantas Vale Todas las tareas Del 1 Están Número 4 Arbusto Arbusto Corníferas Forma cercana Al suelo Centrada Corníferas Forma Centrada Es este Bueno Parece un trabajo Bastante fácil Si es así De rápido Vale Ahí lo tenemos También Siguiente Que sean Todos así Vale El 2 Necesita Cosas El 3 Elimina El objeto Pérgola Vale Ya está Elimina Las losetas Vale Estas Estas También Vale Dos Corníferas Pseudo Cónica Vale Tenemos que poner Dos Pues Una Uff Y de dónde te pongo Yo la otra Tío Ahí Las dos juntitas Vale Ponemos tierra A ver si está Vale Está Perfecto Bueno Pues el punto Número 3 Creo que era este Lo vamos a finalizar Ya Ahí está Número 2 Y el número 5 A ver que quieren El número 5 Coloca Hamaca Melod Ahí está Muy sencillito Y venimos aquí Aquí es donde más Trabajo hay que hacer Vale A ver Elimina Losetas De 25 4 A ver Losetas De 100 He leído por ahí 12 Esas no son A ver Ah coloca Cállate Coloca Yo quiero eliminar So coloca Sofa Tinto Vamos a buscar el tinto Vale Sofa tinto Comprar Le dejamos ahí ya de momento Dos puffs Tinto Comprar varios Uno y dos Y coloca mesa tinto Vale Tenemos la mesa Ahora tengo que colocar Las losas de hormigón De 100% Superficie Losas Hormigón Hormigón 100% Hadoquines Losas de hormigón Vale Me las contabiliza Perfecto Pues a darle caña Tampoco te dice 100% Donde las quieres Así que las puedes poner Un poquito Donde te de la gana Vale Aquí no me deja Por la planta Es que va a quedar Un poquillo fea A ver Voy a poner el sillón ahí La mesa Aquí Estos dos Ahí Y sigo trabajando Por aquí A ver Ya os digo Aquí va a quedar Un poquillo feo Vale Y la última Pues la voy a poner Aquí en todo el medio Ala Solucionado Esta la colocamos aquí Y hemos finalizado Todas las tareas No se lo voy a Ni se lo voy a colocar Mi objetivo era solamente Finalizar las tareas Ala Al 100% A correr 5000 más Para que veáis Lo rapidito Que vamos Con las misiones Vale Vamos a ver aquí Uy No ha salido Ninguna nueva Que raro Tras la inundación Tengo un problema Quiero Seguir una dieta Y comer alimentos Saludables Vale Quiere que le plantemos Cosas como zanahorias Melocotoneros Etcétera Cosas así Vale Vamos a ir al primero Vale Este es el número uno Eliminar arbustos Eliminar arbustos de coníferas Vale Eso ya está Eliminar arbustos de conífera Estos no son Este sí Y aquí no se puede eliminar ninguno más Vale Perfecto Diez plantas de fresas A ver Vale A ver si son estas Sí Son estas Vale Le ponemos diez Ahí las tiene Frambuesas No Pintura no Plantas Hierba decorativa Lectura Otra superficie De recreación Esto Vale Me falta una para plantar La ponemos ahí Vale Pues el punto número uno Lo tenemos No No era el uno Ese era el número cuatro Vale El número uno es este Corta Cuatro árboles Vale Me lo marca A la casa Uy Casi se va a la casa Bueno pues el objetivo de hoy Es hacer Bueno pues tres objetivos de De misiones De las casas Elimina el objeto Arbusto esparcido Este Este Esto Vale Todo esto Y este árbol Le tenemos que cortar Ostras Ostras Este Este es gordo Dejamos aquí Que desaparezca Vale Esto lo tenemos Bien A ver Coloca Un compostador de madera Compostador de madera Vale Lo vamos a colocar aquí En una esquinita Ahí Cucumis Cuatro plantas Cucumis Vale Cuatro plantas De esto Estos son Pepinillos Arbusto 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 Calabacín Dos Hola chaval Que grande es este Ah bueno Tenemos espacio aquí Tenemos uno aquí Y otro aquí Vale Tomate En este caso Cuatro ¿No? Una Dos Tres Y cuatro Hay que plantarlo Vale Perfecto Bueno Las plantamos todas Y ahora las regamos Hay que plantar Diez de zanahoria Por lo que he visto Vale Ponemos este Ahí Y ahí Vale Eso lo tenemos Cucurbita Pepo ¿Qué es eso tío? A calabazas tío Una Dos Bien Eh Zanahoria Vale Ahí tenemos Y arbusto 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 No sé No sé ¿Qué es eso? Vale Hay que buscar algo Que se llame Tres veces Arbusto ¿No? Arbusto 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 Aquí está Vale Necesitamos Dos Valiendo Pues creo chicos Que este sector Le tenemos ya Finalizado Vale Este sector Le tenemos Vamos al siguiente Corta los árboles Ese poco Aguantado ¿Eh? Este también Este sí Este es gordo A la casa Otra vez Yo como leñador Me quedaría sin casa ¿Eh? Ya os lo digo Vale Esto así Eh Vamos a ver Necesito un Sebra una plaza Jonagul Varidad manzano Ponemos aquí Y el otro es Un ciruelo mediano No, 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 no Eso no Ya saco el hacha ahí Para talarlo Y no lo he plantado Vale Este ya le tenemos Y este también Vale Necesito ver el punto Número 5 Que tiene que estar Por aquí A ver El número 5 ¿Dónde está? Que me estoy volviendo Loco El número 3 Está aquí Ah Y el No, pues el número 5 ¿Dónde está? A ver Ah Vale El número 5 Es este De aquí Vale Perfecto Vamos a hacer El número 3 Corín No sé ni Qué narices Es eso Grupo de Frambuesas Vale He puesto Dos S Vale Comprar varios Quieres que coloque Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De esto Y lo otro es Corín Bosún Ni idea Chaval Lo que es eso No sé Qué es esto Eh Pues no sabría decir Si son uvas Tipo vina No Porque no tiene nada Que ver la hoja Pueden ser moras A lo mejor No tengo ni idea Vale Eso ya está plantado ahí Y ahora Entrando en esta zona Elimina El arbusto Esférico 1,5 De alto Este Y este Siembra Vale Tenemos Lo que estoy aquí Cuatro No Una Dos Tres Y cuatro Ribes Otra cosa Que no tengo ni idea Qué es Vale Plantamos Dos Una Y dos Bueno chicos Pues otro trabajo Que tenemos ya casi Al cien por cien Y No sé Deciros que El El tema del juego Es larguísimo Llevo jugadas Muchas muchas horas Y de hecho Por quince euros Que vale o así Bueno Con el DLC Son unos Veinte euros Treinta euros Merece mucho la pena Chaeno Chaenomeles 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 Vale Necesitamos dos de estas Una Y dos Vale Echamos un poquito De agua Y la última Chicos Se finaliza Este último Contrato Vale Vale Ahí están Todas las tareas Finalizadas Me llevo Diecisiete mil Quinientos Cuarenta y cinco Ha salido rentable El día Ha salido Muy rentable Sale más rentable Ser Ser aquí Lo que es Jardinero Que trabajar En Golrus Uh Me parece a mi Que se terminan Me parece que se terminan No salen más Vale Nos quedan Todavía hemos dicho Ocho casas Ocho casas Y un contrato Por lo que veo Bueno Pues más adelante Echaremos un vistacillo A ver si Continúa la historia O solamente Tiene esas misiones Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós